Yo te quiero para mi aquí Sintiendo lo que yo por ti Aún recuerdo el primer beso que te di En un segundo despertaste una ilusión en mi Yo te quedo y voy a darlo todo por ti Contigo quiero caminar y ser feliz Yo sé con quien quiero volar Y no sé si me quieres acompañar Dame solo una oportunidad Y haré que de mi no te vayas a olvidar Y ojalá que el destino en juntarnos nos equivoque Quiero cerrar los ojos y que nuestra boca choque Yo te quiero para mi aquí Sintiendo lo que yo por ti Y ojalá que el destino en separarnos nos enfoque Cerrar los ojos y que nuestra mano el cielo toque Yo te quiero para mi aquí Sintiendo lo que yo por ti Y cuando te siento me calmo y suspiro por dentro Y me pongo a recordar casi todos los momentos Momentos de lágrimas, momentos de risa Momentos de tristeza y al sacarte una sonrisa Hoy tú eres un motivo para estar feliz Hoy tú eres lo que siempre quería pa' mí Hoy tú alegra mi existir Hoy tú, hoy tú, hoy tú Hoy tú eres un motivo para estar feliz Hoy tú eres lo que siempre quería pa' mí Hoy tú alegra mi existir Hoy tú, hoy tú Y ojalá que el destino en juntarnos nos equivoque Quiero cerrar los ojos y que nuestra boca choque Yo te quiero para mi aquí Sintiendo lo que yo por ti Y ojalá que el destino en separarnos nos enfoque Cerrar los ojos y que nuestra mano el cielo toque Yo te quiero para mi aquí Sintiendo lo que yo por ti Sintiendo lo que yo por ti Y ojalá que el destino en separarnos nos enfoque